Nelly Furtado en México Welcome to Mexico Gracias Me encanta México Regresa a México después de 13 años de ausencia Español-Mexicana, lo mejor No te la pierdas este 24 de julio de 2023 En el Machaca Festival, Monterrey, Nuevo León Nelly Furtado en concierto Invita en manos de Nelly Furtado, fan club oficial